Sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime, hoy tenemos mucho que ver, así que empecemos de una vez En el sitio oficial para la operación al anime del manga Monogatari se reveló el vídeo promocional principal para la segunda temporada del proyecto El vídeo confirma que el estreno se va bien programado para el próximo mes de julio en Japón En Enero de este año se anunció la producción de 3 nuevas ovas para Yashin-Cham Dropkick Hoy se han anunciado los detalles de uno de ellos, que se llamará Yashin-Cham Dropkick Seikimatsu-Hem Y que se estrenará el próximo invierno en Japón La producción describe este nuevo episodio como El Jinbocho ha sido dejado en ruinas debido a objetos voladores que caen desde el espacio exterior Yashin-Cham es guiada por la estrella hacia el sur para derrotar a Yurine Hanazone Que gobierna un pueblo en donde solo impera la violencia Lo que se encuentra en la ciudad de Takamori, al pie de las montañas Aso Fue un pueblo rico en naturaleza En el sitio oficial para la operación al anime del manga Gotobun no Hanayome Se reveló un nuevo vídeo promocional para el nuevo proyecto anunciado para la franquicia El comunicado de prensa confirmó que se trata de un episodio especial que adaptará un arco no visto en la serie principal Y que el estreno está programado para el próximo 14 de julio en los cines de Japón En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga Uchi no Kaisha no Chisai Senpai no Hanashi Se reveló el primer vídeo promocional del proyecto El vídeo confirma que el estreno está programado para el próximo mes de julio en Japón Sinoptis Shinozaki es una oficinista al que cuida y mima Shiori Katase Miembro superior de su equipo Y es una mujer preciosa, profundamente amable, cariñosa y diminuta Shinozaki ciertamente espera que ella no lo haga por deber Pero su alegría al hacerlo expone cada vez más sus sentimientos Durante el concierto The Idol Master Shiny Colors, Five, Life, Eve y Wings Se anunció que el videojuego para navegadores distribuido por Bandai Namco Entertainment The Idol Master Shiny Colors, tendrá una adaptación al anime que se estrenará en la temporada de Madera 2024 O sea de enero a marzo Antes de este estreno en televisión, el anime de dos episodios se estrenará en cine de Japón a partir del próximo 27 de octubre En el sitio oficial para aplazos al anime de las novelas Eiyu Kyoshitsu se reveló el primer video profesional del proyecto El video confirma que el estreno está programado para el próximo mes de julio en Japón Y confirma que la VTuber Kaede Higuchi interpretará el tema de apertura Sinopsis Hace mucho tiempo, un poderoso señor demonio gobernaba el pueblo hasta que un héroe, igualmente poderoso, se alzó para derrotarlo Para contrarrestar futuras amenazas, se creó la Academia Roswood Una escuela para héroes en formación En la actualidad, la Academia Roswood solo admite a los mejores de entre los mejores Y Arnest Flaming es la mejor de todas ellas La mejor alumna de la escuela, una chica obediente apodada la Emperatriz de la Llama Tiene un irritante encuentro con un chico desenfanado en el pasillo de la escuela que parece igualar sus poderes Aunque nunca lo ha visto antes Él se presenta como Blade Y Arnest pronto descubre que no solo se está transfiriendo a la escuela como un nuevo estudiante Sino que ella es solicitada personalmente por el rey para ayudarle a adaptarse a la vida cotidiana en la Academia Roswood Parece que la serie Boku no Kokoro no Yabai Yatsu llamó la atención por parte de los fanáticos de Koya del Sur Quienes se mostraron molestos ante algo que fue omitido en uno de los episodios más recientes Resulta que los nombres de las estaciones en Japón tienen una peculiaridad Aparecen tanto en Romaji, es decir la pronunciación de los caracteres japoneses con el alfabeto romano Como en chino y coreano Sin embargo, cuando en uno de los episodios más recientes de la serie mostraron uno de estos letreros Específicamente en la estación de Meguro en el distrito de Shinagawa, en Tokio Los espectadores se dieron cuenta de que se habían removido tanto los caracteres en chino como en coreano Estamos más que seguros de que no te diste cuenta de esto Especialmente porque no son cosas que los espectadores de occidente tenemos familiarizado Pero parece que los fanáticos de Koya del Sur sí lo notaron Y vaya que tuvieron algo que decir Un tuit dice lo siguiente Pensé que algo estaba extraño y resultó que tenía razón El letrero que aparece en esa escena del anime debería estar descrito en múltiples lenguajes Pero extrañamente solo el coreano fue dejado fuera Extrañamente ni siquiera se preocuparon por el diseño Porque podemos notar que se mira incómodamente desbalanceada De hecho, incluso fueron a buscar el panel del mango original Desde el cual se tomó esa escena Y allí se aparecen las letras en cuestión Las chicas mágicas mejor conocidas como Mahou Shouyou Son un subgénero centrado en jóvenes chicas que consiguen habilidades mágicas Las cuales típicamente usan a través de un alter ego en el que pueden transformarse Fue en 2011 con la llegada de Mahou Shouyou Madoka Mágica Que el género empezó a dirigirse hacia una audiencia adulta Pero parece que desde entonces no ha vuelto a tener la misma relevancia O al menos eso es lo que los fanáticos discutieron en un foro reciente Pues se preguntaron ¿El género de las chicas mágicas está en decadencia? Algunos comentarios fueron los siguientes Bueno, New Genesis Evangelion también generó cierta atracción hacia el mecha Pero al final se apagó tan pronto como apareció Creo que Mahou Shouyou Tokusetsu Azuka todavía fue relevante la década pasada Bueno, creo que tiene que ver con que ya no saben hasta dónde dirigir el género Si hacia los niños o hacia los adultos Mahou Shouyou Sight también era bueno Pero supongo que no tuvo el recibimiento esperado Ya que nunca anunciaron una continuación Creo que el problema es que Mahou Shouyou Madoka Mágica fue demasiado bueno No es que el género esté siendo olvidado Es que ninguna nueva serie le ha podido competir Ni siquiera las nuevas secuelas de Madoka han podido En primer lugar, el género de las chicas mágicas nunca fue relevante y popular por sí mismo Hoy en día lo usan como recurso cómico en otras obras Bueno, tampoco podemos decir que las chicas mágicas iban a ser populares al principio Bueno, haces algo demasiado bueno Todo lo que aparezca después será tachado como una mala copia Mahou Shouyou Madoka Mágica no revivió el género Simplemente le dio la despedida que se merecía Bueno, lo que pasa es que si haces una historia normal de chicas mágicas Te van a comparar con Sailor Moon o con Capcaptor Sakura Y si haces una historia oscura de chicas mágicas Te van a comparar con Madoka Mágica Prácticamente ya no queda nada más que hacer con este género En las últimas horas se ha presentado un hecho inusual Donde muchos usuarios en distintas comunidades Están convencionados por un aparente virus informático Que invade tanto computadoras hasta móviles Lo interesante de todo es que el virus intoxica su sistema operativo Y propaga en toda la pantalla una serie de imágenes del personaje Ayumu Kazuga De la franquicia a su manga Dayo Conocido Fantastic Days es un popular RPG para secundarios Con elementos gacha que ha sido distribuido por la empresa coreana Nexon Corea Corporation Sin embargo, acaban de anunciar en sus foros oficiales Que los derechos de distribución del juego serán pasados a CESI Soft A partir del próximo 1 de junio de 2003 Aunque conocida Fantastic Days seguirá bajo la propiedad de Nexon por los próximos meses Todos los derechos pasarán a CESI Soft a partir de la fecha pautada Por lo que todavía tienes mucho tiempo para transferir los datos de tu cuenta Los pasos son los siguientes En primer lugar, toca el icono de transferencia de cuenta Que está arriba de todo en la pantalla principal En segundo, escribe tu contraseña En tercero, guarda tu ID de transferencia y comienza el proceso Cuatro, tengan en cuenta que la contraseña y el ID serán encriptados en el sistema Por lo que los jugadores no podrán volver a identificarlos después de este proceso Y cinco, después de la transferencia Conocido Fantastic Days operará bajo los nuevos términos y servicios de CESI Soft Los seguidores de ávidos de Fade and Order Están exultantes con la inclusión de un nuevo Servant Beast Servant Una joven mujer que emana un aura de dragón encarnado Cautiva todo lo que la ven con ojos brillantes de color carmesí Se ha anunciado que el manga Shumatsu no Arem Afterworld finalizará este 7 de mayo El 18º volumen de la serie y 6º volumen de Afterworld será el último y saldrá a la venta este 2 de junio Se ha anunciado que el manga Boku no Ien y Oide Wedding finalizará con sus siguientes dos capítulos Si es que el manga no entra en ninguna pausa, este finalizará este 26 de junio Se ha anunciado que el manga MF Ghost ha finalizado la cuarta parte de su historia argumental Siendo la siguiente la última parte El manga entrará en Giatus por un buen tiempo Una fecha de regreso no ha sido revelada Se ha anunciado que el manga Ikoku Uniki llegará pronto al clímax de su historia en la revista Phil Young La adaptación anime del manga Kimetsu no Yaiba se ha convertido en un fenómeno exitoso con una base de fanáticos bastante amplio a nivel mundial Sin embargo, ciertos fanáticos han criticado duramente el papel que tiene la pequeña Nezuko dentro de la franquicia Kimetsu no Yaiba De acuerdo con la página Siren Hill Timid Marijuana Dispensary El anime trata a este personaje como si fuera retrasada a un pequeño perro Lo cual convierte a la obra en una completa pérdida de tiempo El tweet dice lo siguiente Demon Slayer hubiera sido mucho mejor si Nezuko hubiera tenido que luchar contra sus impulsos asesinos Después de convertirse en un demonio en lugar de, por alguna razón, desarrollar la mentalidad de una niña de 4 años que actúa como un perro Todas las revistas de Demon Slayer no cambiaría si Nezuko en realidad fuera solo un perro muy querido Ahí es donde sabes que es malo Es tan malo que no es algo que quieras que se diga sobre tu personaje femenino principal Lo interesante viene cuando una feminista critica su transformación adulta demoníaca Donde no se puede creer lo sexualizada que está el personaje que desarrolla un cuerpo delgado, maduro y muy sensual de la nada Agregándoles grandes pechos visibles en el anime que lo califica como muy asqueroso Esta simple crítica logró la atención de muchos usuarios defensores de la franquicia Quienes creen que todas las palabras expuestas de esta radical feminista son patrañas Muy sacadas de un poco raciocinio También descargaron palabras con el usuario que inició todo este revuelo como alguien exagerado y patético Buscándole sentido a un shonen en vez de disfrutarlo A medida que nos acercamos a la mitad del 2003 La cuenta oficial de Twitter para la franquicia de One Piece Ha dado a conocer sobre la próxima pasión a Life Faction con un mensaje del autor Eiichiro Oda La nota dice lo siguiente Hace tiempo que trabajaba con Tomorrow Studios y Netflix Aunque entienden a cada uno de los personajes, obviamente procedemos de culturas muy diferentes Por lo que, en lo que respecta al entendimiento, tenemos códigos, habilidades y objetivos distintos A veces pueden ser sustantes para ambas partes Dado la sensación de que todos intentamos llegar al mismo sitio ¿Cómo es que no estamos en la misma onda? Incluso hubo un momento en que pensé ¿Es posible una producción extranjera de One Piece? Ahora, esto puede parecer que sale de la nada Pero hemos estado trabajando duro mucho tiempo Y ahora todas y cada una de las entidades involucradas está trabajando en sincronía Por fin estamos avanzando Teniendo en cuenta mi esperanza de vida Creo que esta es la última oportunidad de llevar One Piece a todo el mundo Si vamos a hacerlo, quiero ser capaz de supervisar las cosas mientras todavía estoy activo Es por eso que acepté la pasión Life Faction de One Piece en 2016 Desde entonces, Netflix ha dedicado enormes recursos a la producción Fue anunciado que el estreno está programado para Dornini 3 Pero han prometido que no haremos el estreno hasta que yo esté satisfecho Todo el elenco y el equipo que abarcan varias nacionalidades Están rebosantes de amor por One Piece Arran de pasión y he recordado a todos los implicados que esto debe ser divertido Estamos en la fase final del proceso Justo ahora De terminar los 8 episodios, muy pronto zarparemos Gracias por llegar al final del video Recuerden seguirme en mis redes sociales Y compartir el video si les gustó Este es el VicerX y me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!